¿Qué es el sistema de transporte público masivo? Estamos convencidos que el sistema de transporte público masivo mejora la calidad de vida de nuestros usuarios. Por lo tanto, nuestro compromiso es al 100%. Por primera vez estamos totalmente alineados los operadores, todas las empresas, transmetro, área metropolitana, por supuesto, gobierno nacional, que ha sido un gran apoyo para todos. Entonces, con unas medidas de choque de corto plazo, sabemos que vamos a sacar adelante este importante proyecto. Para sacar el sistema adelante es importante que haya un todos ponen. Hay un compromiso claro, decidido, del Ministerio de Transporte en representación del gobierno nacional, del distrito de Barranquilla, en sacar el sistema adelante. Pero obviamente se requieren tener garantías de que los demás actores en todo este proceso van a poner de su parte. La Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana deben hacer operativos para el control del transporte ilegal. El área metropolitana, que es la autoridad de transporte en la jurisdicción metropolitana, debe reestructurar las rutas, sacar las rutas que le compiten al sistema y garantizar que haya una adecuada complementariedad entre el transmetro y el colectivo y nunca una competencia. Transmetro va a trabajar con los concesionarios para conciliar y llegar a acuerdos que permitan mejorar la red de puntos de venta, que es una responsabilidad del concesionario de recaudo. Con los concesionarios de transporte, lograr que pongan toda la flota contractual. Estamos hablando de 284 buses que deben estar en operación, mientras que hoy en día están solamente 124 en operación. Con los concesionarios de construcción, hay que terminar el portal de Barranquillita, lo más rápido posible para generar mejoras en temas logísticos. Y el gobierno nacional y el distrito van a aportar unos recursos para liberar los costos de la infraestructura de la tarifa. El ministerio, como ustedes saben, viene trabajando muy de la mano con todo el personal de Barranquilla. Con Transmetro muy fuertemente venimos trabajando, acompañándolo, proveyendo recursos de consultoría y de apoyo técnico. El compromiso del ministerio es total. Y particularmente el compromiso del ministerio en este caso es acompañar a Transmetro en el proceso de búsqueda de recursos adicionales con el Ministerio de Hacienda y con el Departamento Nacional de Planación, precisamente para poder obtener estos recursos adicionales que nos van a servir para comprar las concesiones de infraestructura que en este momento pesan más o menos el 12% de la tarifa. Bueno, uno de los principales compromisos que obtuvimos hoy fue realmente la palabra, tanto de la alcaldesa como del director del área metropolitana, a que en los próximos 30 días la reestructuración que está planeando y llevando a cabo la firma de consultoría Sigma, ellos la van a implementar y la van a ejecutar. Este resultado, como le digo, lo vamos a tener en los próximos 30 días y ahí ya el plazo para el área metropolitana de implementar esta reestructuración de rutas sería en los 90 días subsiguientes. Gracias. 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 Gracias.